El EMAGES Algecirasá disputó frente al campeón del Campeonato de Andalucía la plaza que le daba acceso a la final y los chicos dirigidos en esta ocasión por Manu Carrillo plantaron cara durante todo el encuentro y no pudieron llegar al final con victoria 7-9 a favor del equipo sevillano. Ya solo quedaba intentar subir al cajón en la tercera posición frente al DKV Jerez, partido muy igualado donde los algecineños han tenido poco acierto entre los tres palos, además de la dura defensa de los dos equipos que no querían dar oportunidad al contrario, como muestra el corto marcador con el que se saldó el partido, terminando con un 1-3 a favor del equipo jerezano. El EMAGES Algeciras B ha obtenido una meritoria octava posición dejando ver que la próxima temporada se lo van a poner difícil, al contrario, durante el trofeo los entrenadores de todos los equipos participantes votaron al mejor portero y al mejor jugador de la competición y en esta ocasión hay que felicitar a Nacho Gómez, portero del EMAGES Algeciras A, que han considerado el mejor del trofeo y a Gutiérrez del Club Waterpolo dos Hermanas como el mejor jugador. Es un torneo especialmente para nosotros muy preparado, son dos días a máximo nivel, agradecer a la delegación el esfuerzo que hace en ceder una instalación para disfrutar con todos los niños como aquí podéis ver, y simplemente esto, disfrutarlo y sacar el máximo rendimiento con esta espectacular situación y todo. Sí, correcto, intentamos hacer un crecimiento sobre todo de volumen de equipos, todo. Es complicado, ya te digo, porque los equipos de fuera es difícil que puedan llegar a estas algeciras, las conexiones digamos que son dificultosas, pero bueno, nuestro objetivo es eso, intentar conseguir más equipos de fuera de la comunidad, que actualmente solo hemos conseguido los de Andalucía y este año por primera vez viene el equipo de Gibraltar, y la medida de lo posible es sobre todo acercarnos a ver todos los equipos de Madrid, que tienen una buena conexión y poco a poco, pues mira, a ver si podemos llegar a aumentar hasta 16 equipos.